Bueno, hoy quiero traer otro video. Uy, ese? Me la guiado. Y el juego se acaba de actualizar y... Me lo compro un auto, pero... Este me llego un mail y... Tendría que... Uy, a ver que dice... Es que es una profesora que... Este... Acá cuando tengo un trabajo y quiero saber qué onda. Mientras tanto, busco el auto. Perfecto. El auto Gregoron, dos autos que no me gustan nada, pero bueno. El que le gusta coleccionar, este es uno. El RQ7 me parece que es, a ver si no me confundo. El RQ7, si. Muy japonés. Recién lo había probado, me parece. Bueno, no lo voy a hacer mucho porque es un auto que no me gusta, ni lo quería mostrar mucho, nomás para los que no actualizan el juego todavía. Ah, no debe de nada igual, pero no importa, lo digo. Me siento bien diciéndolo. Oh, ya. Y el otro es un auto también, horrible, 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 horrible. Nunca existe esta cosa. A ver, qué pasa en algún momento que me compre los nueve margini que pide que hay que comprarse, para tener esas cosas, pero bueno, no importa. Hoy quiero comprar el... Giulia, porque es un auto que no tengo, evidentemente. No sé dónde puedo parar. Están atrás, no creo que esté. Giulia, Giulia. Oh, por Dios mío. Eh, tiene que estar por acá. Oh, qué coloro. Y eso que viene la vuelta en Nubriga. Ay, bueno, en la pista de Maraiso, donde se le dan los palos. A ver, lo compro así. Espero no arrepentirme. No, creo que ni lo probé al juego, al auto. Eh, sí. Sí me llueve. Creo que se actualizó el juego y sí, me mejoraba la luz. No sé. Que no se veía la luz de costado, se veía todo mal, se veía todo pixeleado. No, disculpa amiguito, pero no puedo correr ahora. Me voy. ¡Uy! ¡Uy! No, no, no! A ver, no, no... A ver, no, no, no... A ver... ... que hace $400.000, me parece que salió un... ¿Ya disponible? Uh, ahora me va a fijar eso. A ver, no, rendimiento a lo último. Apenas hay diferencia, pero me gusta. Siembra lo original. Qué curioso que el que viene con fibra de carbono venga incluido. Y lo original no, igual lo dejo en fibra de carbono obviamente. Me encanta ese detallito negro. Ah, dos colores nomás. Qué interior horrible tiene este auto. ¿Y cómo es su original? No, abeja en negro. Me gusta un peso, me parece. A ver, qué hay en esto. Bueno, polarizado ese. Y este. Creo que yo, si tengo menos, me hago mejores cosas. Ah, mira este. No me gusta. El calco, digo. Upa. Upa, me gusta esto. Aunque como que lo creo, le faltó ahí en el vidrio. Y bueno. Y bueno, me fui con un parvaje. No se lo cortieron mucho. Tendré alguna división especial que todo tiene el coso blanco y no me di cuenta. Ah, este como que le tiró ahí dos calcos. Ni siquiera se forzó en el color. Una gota y dos, un triángulo. Un ratito. Fantástico. Un cosito de Turco. Debe ser mi ocreado, porque nomás le puso a él. Evidentemente. Ahora entuneo. ¿Qué joda? Ay, qué pelotudo que soy. Siempre hago lo mismo. Dos sesenta y uno. ¿Por qué otra vez tengo dos sesenta y uno él? Yo tendría que tener doscientos ochenta. No me digas que las elimine. Es que yo no puedo comparar si el auto es bueno o malo. A diferencia de los otros. Si yo tengo el... El rendimiento dos ochenta. Es que cagada, che. Claro, tres cuarenta y ocho. ¿A quién lo voy a ganar con esto? Me preocupo. ¿Qué onda? A ver. Qué molesto. Se lo puedo mostrar mejor ahí. El auto como forma Me encanta Es un Pequeño Ferrari Ah, pequeño no tiene nada Es un Bueno, voy a considerar que el auto No está tuneado al máximo No está ni cerca Así que voy a decir que Tiene una Maneje Se maneja bien No voy a probar en ruta porque no... Porque no tengo nada para mostrar en ruta Bueno, me pone muy bien que hayan actualizado el juego y lo hayan... Oigan, hayan mejorado lo que tienen que mejorar Ahora sí se ve bien Bien, se ve como se tendría que ver Uy, está prestando atención a las luces No se prenden ante las luces Gracias. No, no, no. Vamos a ver. La asfixia es esa cosa que le llama la atención, pero si estás en estacionamiento vendría ya. Si no lo estás haciendo acá, qué peculiar entrar acá y que te lo ando. Nunca quiero ni... nunca quiero que esté este lugar Muy bien Me lleva atención que el juego... que este auto tenga todo completo Todo el problema completo, no le faltan luz, no le falta nada Está bueno eso, no? A ver que hay alguien... ya disponible de eso Te damos la vallana, te sentís como? Y explorador seguro que no, pero no me molesta, corredor y coleccionista seguro ¿Qué es eso? ¿Cómo lo consegues? ¿Qué es esto? Los otros que tengo, me imagino Bien... I don't know... a ver... No estoy ni leyendo, nomás pongo a aceptar... ¿Qué tengo que hacer? Sacar pecho nivel 1 Es que todas estas cosas tengo que tener para... Si acabé de decir los autos que tengo... Progreso... Yo entiendo un carajo... bueno... Nada que no me acostumbra... El traje me va a gustar nomás y hasta ahí nomás... Si... Ah, este si me interesa... Vamos por la gabineta... No, no, no... Lo voy a tener que ir completando... Vale... Pensé que era un nuevo port... Descansa... ¿Por qué no? No, 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 no... Ah, mirá que tenés con el ruido de... El... Bueno... Okey... Tan bonito... bonito por qué no agregaron autospiolas? voy a cambiar de vehiculo me voy a poner me estoy perdiendo con uno en twitter gente pelotuda ¿se conduce por carretera? no tengo la ducat me atrasen comprar una moto completan las actividades del bueno mucho no me importa hacer eso por qué sacando el hammer que tampoco es así el hammer es un hammer mira que bien se ve el tablero ahora antes no se veía que bien es estoy contento porque se ve la luz que se ve la luz creo que hasta aquí lo dejo estimo estuando un auto que no iba a mostrar así que nada mañana creo que me voy a traer un hiper car porque uy se me fue el dedo porque están faltando no traje ningún hiper car todavía la luz lo que sacaron tal vez sterreich a gente